he morra te tengo un reto no quiero quiero que te metas a esa casa que está ahí y hay una fiesta y quiero que te metas a tocar no sé rajada métete me estás retando a huevo que sí puedes o no puedes si puedes dale tú dale aparte van a tener grupos se ve que va a haber fiesta ahorita te sigo tomando fotos o sea anda una sesión no hay bronca no hay bronca bueno manches y cómo no 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 me sigo dale dale estamos hablando de billete de billete alto y de chico y verdes ándale les voy a decir que no 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 ándale ya dale oye disculpa no sé nos hubieran avisado hombre pues es que yo no sabía pero siglos la primera vez que los traigo sin traje y que no pueden ser normal aquí está la puesta para la janet bueno si siglos dos dos sí nos harían chulce de tráfico era una rosa bueno si siglos sobre sí siglos ¡sí dos! 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 ¡Gracias! 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 Me gustan los ojos de esa morena Yo solo me reconozco a las calles de Chihuahua Y yo soy la mamá Como me gozan los ojos de San Pobrena Oh, maldito, que me llevo, hija, al alma Y volvemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos solos Pero te acuerdas de aquí al feliz estar Que me estrellaba en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de tu brazo Antes de verte yo al lado de otro cabrón Yo te acuerdas de aquí al feliz estar Que me estrellaba en tus deliciosos brazos Y yo prefiero que me dieran de tu brazo San Lucita la baila ganó Antes de verte Para los de tu brazo Un fuerte aplauso para la bella Que se siente con nosotros Adelante, adelante Aunque no Me deben algo, me deben algo ¿Qué es esto? Es un ciencito Es un ciencito Es mío Ya que no le enseñan a esa Soy yo